Hola, ¿cómo estás? Soy Gabriela Montes, Directora de Datos Personales del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. A nombre de los comisionados de este instituto y de todos sus trabajadores, deseo invitarte a acompañarnos en la conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Este evento se realizará el lunes 30 de enero a partir de las 9.15 de la mañana en el Auditorio María Lavalle Urbina del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, localizado en frente del Hemiciclo Juárez. En el transcurso del día se realizarán diferentes actividades que es proteger nuestra información. En el acto inaugural contaremos con la participación de representantes de los tres órganos de gobierno, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Posteriormente se realizarán dos conferencias magistrales impartidas por los doctores Edgardo Buscaglia y Carlos Gregorio. Ambos son expertos en la protección de datos personales en materia de procuración e impartición de justicia. Por la tarde se realizará la presentación del libro Retos de la protección de los datos personales en el sector público. Esta obra compila trabajo de diversos autores que son expertos en esta materia. La finalidad es reflexionar sobre los problemas que enfrenta el gobierno del Distrito Federal en la protección de tus datos personales. Recuerda, la cita es este lunes 30 de enero a las 9.15 de la mañana en el Auditorio María Lavalle Urbina del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Esperamos contar con tu compañía y tu participación. Ayúdanos a proteger tus datos personales. Ayúdanos a proteger tu derecho a la intimidad y tu derecho a la privacidad. Asimente Ayúdanos a proteger tu derecho a la mantenializar de las cosas personales y tu derecho a la Satanista